...más veloz del mundo para sacar provecho de ese terreno, ¿no? Porque los controles eran más delicados Y ahí veremos la calidad que pueden poner hoy sobre el terreno de juego Los 11 hombres de Luis Van Gaal y los 11 del Real Madrid En cuanto al Barça, pues si durante toda la semana se había estado especulando con las dudas En cuanto a quién iba a ser el hombre que iba a marcar a Carles Puyol Bueno, ahora quedan menos opciones, ¿no? Sí, si dudaba a ver si iba a marcar a Ronaldo o Zidane Zidane O Luis Figo, como hizo tan maravillosamente hace dos temporadas Yo imaginaba, yo imaginaba que iba a marcar a Luis Figo de nuevo Y con Reisiga como central Pensando que su velocidad pudiera anular a Ronaldo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues ya veremos si Van Gaal cambia la idea En cuanto a su formación en la zaga Lo que es otra noticia es que como ven el partido va a comenzar con algún retraso Ya no se extrañaba porque los dos equipos habían salido a calentar realmente tarde Está la chiquillada ahí bajo la lluvia esperando la salida de sus dos ídolos de los jugadores del Pudol Club Barcelona Para la foto, pero como ven todavía no han hecho acto de presencia sobre el término de juego Real Madrid ni Barcelona Les comentamos mientras tanto las animaciones En el Barcelona va a estar Bonano, Reisiger, Frandeborg, Puyol, Xavi, Koku, Klaiber, Riquelme, Mendieta, Gabri y Thiago Mota en el once inicial Ahí está saltando el Real Madrid, vamos a ver el recibimiento que tiene el equipo blanco Aquí evidentemente todavía se recuerda hace dos años la llegada de Luis Figo por primera vez con la camiseta blanca Y Luis Figo va a estar en el once inicial, ahí está con el diez a la espalda Junto al resto de sus compañeros recibiendo una tremenda pita A la salida del equipo blanco Al césped del cano Ahí está Luis Figo en estos instantes protagonista Veremos si a lo largo del partido lo es En positivo o en negativo Mientras tanto en el Real Madrid les comentamos también la animación Iker Casillas, Salgado, Roberto Carlos, Eriquera, Raúl Que actuará como capitán Figo, Guti, Cambiaso, Solari, Pavón Y Makelele Ambiente duro, fuerte Ruidoso se puede decir, ¿no? Muy ruidoso Pero también Y felizmente se puede decir que también Porque aquel se, a mi entender, se pasó un poco de la raya Más deportivo, más en los cauces habituales Que el de hace dos temporadas con aquella primera visita de Figo, ¿no? Bueno, sí, no hemos visto objetos alojados a la altura del juego, ¿no? Pero el ruido es similar, ¿eh? De hace dos temporadas Pues ahí está saltando al terreno de juego el FC Barcelona El equipo de Luis Van Gaal Algunas bengalas Como siempre ya saben que prohibidas Pero que se sirven en el fondo de los boisos En el otro también Y ambiente verdaderamente grande de gala Como no puede ser de otra manera En el que sin duda es el gran clásico Del fútbol español Un problema con el mosaico Porque claro, si llevas para agua Es muy difícil que salga ser Catalina, ¿no? Una bandera que se despliega en el fondo Con los colores de la señora catalana Los colores del Barça Y el nombre del Barça en el centro El humo prácticamente impide ver esa bengala La chiquillada que ya se ha echado la foto Y el Barcelona que pasa por los compañeros gráficos Mientras Raúl espera al lado del trío arbitral Ya saben que el colegiado del partido será Medina Cantalejo Residentemente Internacional Luis Van Gaal oteando el aspecto de las gradas Y se puede decir hasta que con cara de satisfecho Por el ambiente, ¿no? Pues sí, sí Es que evidentemente es un juego de más Es un tópico, simple se dice Pero también sí lo es Porque el Barça no está en una clasificación Para sacar mucho pecho Necesitará la ayuda de su público Para ganar tres puntos Que son muy, muy importantes Porque imagínate, Carlos Si el Barça no gana el partido de hoy O inclusive se pierde el partido Se pone en una situación en la tabla Tremendamente difícil ¿Cómo habrá, es la pregunta a esta altura, ¿no? ¿Cómo habrá sentido la plantilla del Barcelona? La baja con firma de Ronaldo, Michael Pues no sé Yo creo que con alivio El Madrid parece que se va a quedar a la izquierda De sus pantallas A la derecha Lo da el FC Barcelona Y ahí está La afición Chillando el nombre de Luis Figo El locutor que hizo la pausa de rigor Después del nombre de Figo Para dar a La posibilidad a la afición de Explicarse De definirse El partido que se va a iniciar Con el Madrid a la izquierda de sus pantallas El Barcelona a la derecha Va a poner la pelota en juego El Real Madrid Ambientazo por todo lo alto Aquí en el Camp Nou Y vamos a ver Cómo empieza este partido De momento con bastante humo Producto de las bengalas En el ambiente del estadio Ya lo ven ahí en el plano general Muchísimo manera El Madrid que va a poner la pelota en movimiento Con Raúl y Guti Que van a ser por lo que parece Los hombres más adelantados Ya veremos si lo hacen Como doble delantero centro Con Guti enganchando desde atrás O incluso al revés Con Raúl enganchando desde atrás Sí, yo creo que lo van a variar Carlos Y ahí está la pelota de juego Y el primer balón para Luis Figo Subo para Makelele Y estuvo acertado Con su primer contacto Con el balón Luis Figo Cosa que todos los futbolistas Quieren hacer Es que su primer pase sale bien Es Salgado el que entrega la pelota Luis Figo Que aguanta la primera cometida Está ahí Figo No señala nada También acantalejo Sí, señaló la falta En la caída de Figo Ante la acometida de Philippe Cocu Vemos ahí la repetición Un golpeo sobre las piernas de Figo El partido que se reanuda La pelota para Pavón Que intenta salir por el centro Presionando ahí Kleiber toca El balón Roberto Carlos Para Helguera La primera sorpresa Es que Cocu Está jugando en la zaga Va a ser encargado A marcar Luis Figo Gabri Ejerce en el centro de campo Al lado de Xavi Cosa que no estaba del todo previsto Uno imaginaba que Gabri Se incorporaría la zaga Y Puyol con Solari Que tampoco estaba No entraba en la quiniela Ahí están los dos Puyol que toca por delante Solari Se le ha escapado la pelota Al Barça No pudo llegar Al balón Mendieta Saque de banda Para el Real Madrid Va a sacar de banda Roberto Carlos Intenta desmarcar Solari El balón para Solari Que no pudo controlar Pierde el control De la pelota Al Real Madrid Desde luego Figo no quiere Desmerecer a A Philippe Cocu Pero supongo Que sea un pequeño Elevio Sabe que no tiene Esa posición Comiendo la oreja 90 minutos Como hizo hace dos años Si se puede elegir Si Bonano echó la pelota afuera Ante la presión Del Real Madrid Va a sacar de banda El equipo de Vicente del Bosque Va a ser Michel Salgado El encargado de votar Ha tocado la pelota Para Figo Cae Figo En esta ocasión Vuelve a señalar Falta al colegiado Eina Cantalejo Que parece dispuesto A parar el juego Rápidamente En cuanto que haya Alguna incorrección Y parece que si Que hubo falta De Gabri Pues atención A la falta Roberto Carlos Está encantado De que el piso Esté tan mojado Encantado Un disparo Que bota justo Delante del portero Bonano En este caso No es una noche Para los porteros Figo puede buscar El centro Roberto Carlos El disparo Sobre El palo Más cercano Vamos a ver Si es Figo Roberto Carlos El encargado De lanzar Medina Cantalejo Que mientras tanto Intenta evitar Eso tan llamativo De los agarrones En las jugadas A balón Parado laterales Pasa Figo Va a lanzar Roberto Carlos Le pega Roberto Ligeramente por debajo De la barrera Pero desviado A la izquierda De la puerta De Bonano Primer disparo A puerta No la idea Es buena Carlos El disparo es malo Porque tiene que entrar Entre los tres palos Provocar una parada De Bonano Pero al buscar la fuerza Pierde un poco En la puntería Y Riquelme Que es la gran esperanza Blaugrana Esta noche A ver como ejerce Y así pone en contacto Con el balón Ahí estaba tocando El balón Ligeramente Riquelme Para Xavi Juga atrás Para Fran Deburg Quiere presionar Raúl Toca para Gabri Juga Deburg Con Reisiger La está pidiendo Xavi Entre tres hombres Cerrado Quiere jugar Largo arriba Cortado Salgado Salgado que quiere jugar Con Makelele Toca a Makelele Pierde la pelota Al Real Madrid El que juega Xavi Xavi cara a Koku Toca atrás Para Fran Deburg Nuevamente Xavi De nuevo Para Fran Deburg Cambia Para Reisiger Reisiger Entrega en corto Para Carles Fuyol Atrás de nuevo La bola para Mijael Reisiger Entrega Cono Riquelme Despejó Roberto Carlos De una manera Muy contundente El balón Al segundo Amfiteatro Saque de banda Para el Barcelona Sacará de nuevo Puyol Sigue lloviendo Sobre Barcelona El balón Atrás Para Reisiger Juega con Fran Deburg Ahí viene a presionar Raúl El Madrid Que se marcha Bastante arriba A presionar Balón largo Quería ganar Quería ganar de cabeza Clive Dejó pasar la pelota Elguera Balón para Casillas Que ya juega con Iván Elguera Sale jugando por el centro Elguera Busca el desmarque De Solari Levantó la bandera En línea Fuera de juego De Santiago Solari Puso ya la pelota En movimiento Fran Deburg Cuando vemos ahí La repetición De Solari En posición incorrecta Tocó atrás El balón Thiago Mota Philippe Cocu Para Fran Deburg Entrega Reisiger Xavi Bastante cerrado Hasta ahora En el partido Están Tapándole unos y otros La salida Tiene que jugar Hasta ahora Siempre hacia atrás Toca Puyol Puyol Atrás para Reisiger Y Riquelme Está buscando Un hueco Ya se ha desmarcado Hacia La banda Le persiguió Claude Macrile Riquelme Le ansia Balones Ahora Y se comienza El partido Afinar su toque Invitará Participar En el partido Hombre Muy importante En ese esquema Porque no juega Xaviola Entonces Claude De arriba Va a estar muy pendiente De balones De Riquelme Ahí está Riquelme Perseguido por Pavón Sale hacia atrás Riquelme Tiene que retrasar La pelota Para Reisiger Juega con Fran de Burria Tiene delante a Raúl Toca para Xavi Le presiona Cambiaso Entrega atrás Para Reisiger El Madrid Repito Presionando muy arriba Ha salido bien El Barcelona de la presión Mendieta busca la espalda De Roberto Carlos No va a llegar Puyol Saque de banda Y Mendieta En principio Va a tener su oportunidad De acercarse A la puerta de Casillas Lleva mucho La temporada Jugando Como falso lateral De forma muy defensiva Pero teniendo A Puyol Detrás suyo Pues eso En teoría Permitería a Mendieta Subir el tren de juego Subir la banda Otro que está pendiente De pases Procedentes de Riquelme Fran de Burgi controla Por el pecho Delante de Raúl Toca la pelota Para Bonano Juega arriba Bonano Al círculo central Al salto Maquilele con Kluiver Tocó el holandés Baja la pelota Pavón Para Roberto Carlos Nuevamente 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 Pavón La falta Presiona Presiona Gauti El balón Es del Barça Xavi Viene a presionar Solari Tocó la pelota Atrás para Filipe Cocu Fran de Burgi Bueno lo que podía ser Una actitud Ya es sin duda Una táctica El Madrid ha salido A presionar Muy arriba Al Barcelona Falta De Luis Figo Que llegó más tarde Y ahora Le va a costar La cartulina En esa primera entrada Luis Figo A Filipe Cocu Se ha echado encima Guti Para decir Una medida Cantalejo Que ha sufrido Tres faltas Ya a Figo Y que en la primera Le saca la cartulina La verdad es que La pelota estaba Muy dividida Pero Figo llegó tarde Y además Con el pie levantado Esa era mi sensación Y desde luego La sensación De Medina Cantalejo Pues lo vamos a ver Aquí repetido Mucho más claramente Uff Le toca claramente En el pie Luego lo baja Al principio Está muy arriba Pero golpea Contra el pie Y la falta Es muy clara Y claramente Merecedora De la cartulina Michael Si Yo diría que si Por mucho que le enfada A Don Vicente El Bosque Por mucho que sea la primera La verdad es que La falta es contundente Y además Es muy habitual Que los árbitros En este tipo de partidos Intenten Bajar El pulso De los jugadores En cuanto que tengan Una oportunidad Y sin duda Ha sido la entrada Más dura Hasta ahora del encuentro La pelota para el Barcelona Se recuperó Cocu Aunque sigue cojeando Toca Mendieta La banda Peligro Porque va a perder El balón Pues Madrid Si está acosando Un poco El Barça Como bien decías Carlos Que eso no es Tanto una actitud Como una táctica Evidentemente Madrid está empujando Mucho Bueno pues ha tenido Que mandar Van Gaal A calentar A Fabio Rochenbach Porque Cocu Sigue cojeando En el terreno de juego Atención a la apertura De Raúl Roberto Carlos El envío para Guti No llega Solari Sacó Frandeburg La pelota para Mendieta Que golpea Sobre la esquina Va a llegar con ventaja Salgado Que tira un autopase De cabeza Sobre Tiago Mota En el aire A Salgado El disparo Bonano El empuje De Salgado Creó peligro Para la portería Del FC Barcelona Pues tomando La posibilidad De subir Michel Salgado Muy cómodo Subiendo Gane la partida A Tiago Mota Ahora la falta Es de Makelele Falta peligrosa Falta que vemos Seguir repetida Y que va a sacar El FC Barcelona Por mediación De Riquelme Ahí está Román Colocando la pelota Con Mimo Mide la barrera Medina Cantalejo Tres hombres Cambia Seguuti Figo Poco lejana Para el disparo Riquelme busca El centro Ha tocado Cliver A una mano Casillas Corner Jugada Ensayada El balón El balón Y Casillas Con una mano Córner Córner Que va a sacar El FC Barcelona Vemos ahí Rápidamente La repetición Y Casillas Empiezo el balón A Córner El Córner Que se saca Fajo Ha fallado Roberto Carlos Favón como puede Incertidumbre En el despeje Del Real Madrid Al final Roberto Carlos Echó la pelota Fuera En certidumbre En cierto pánico La banca Ha muerto Tuya mía Quien despeja A cara de banda El FC Barcelona Con mediación De Carles Fuyol Vemos de nuevo La jugada Repetida En el lanzamiento De la falta Y Casillas Que con la punta De la manopla Consigue Envía El balón A Córner Juega El Barça Buena entrega De Cocu Para Mota Al cruce Viene Pavón El centro Bueno Segundo palo Llegará Mendieta Tarde Por un pelo Saque de puerta Y eso es lo que Estaba diciendo Gais Que Mendieta Hacer A lo largo De esa temporada Ya respaldado Por Pujol Si puede empujar Y cualquier balón Que cae En la banda izquierda Como ese de Mota Mendieta Intentará llegar Al segundo palo Buena entrega De Thiago Mota Si, erró en el remate Pero Estaba en el sitio justo Saca Alguera El balón Para Frigo Aguanta la primera entrada De Filipe Cocu Toca para Cambiaso Ley de la ventaja El árbitro se lleva Falta ahora Que deja seguir Otra vez El balón Para el Madrid Se va Raúl Toca para Cambiaso Raúl A la media vuelta Intenta irse De Xavi Consigue sacar la pelota Raúl La dura pena Consigue irse sobre la esquina Todavía se va más Raúl Toca a Carles Pujol Corner No, saca Saca de dónde Corner Corner Bueno, jugada individual El final de Real Nunca lo tuvo Franco Nunca lo tuvo franco Nunca tiene el balón Bajo su control Absoluto Y ahí va Figo Corner Pero más que disparo de Cambiaso Tocaba la pelota Tocaba la pelota No entra con fuerza Ni un disparo franco Está muy arriba Tenía que quizás haber intentado con la cabeza Pero Salgado Salgado Mala entrega de Salgado Leiber La aguanta perfecto Delante de Maquilele Toca para Mota Abre bien Xavi Intenta irse Guti El envío de Cocu A las manos de Iker Casillas El Madrid que intenta sacar la pelota jugada El Guera Quiere jugar para Guti Cocu con el exterior hacia Luis Figo La gritaría es encerdecedor Se ha ido Figo Atención de Cocu Va a tener mucho tiempo para el centro Prepara la pelota Entra en el área Lleva peligro Sacó el balón La defensa del Barcelona Con Guti preparado para remachar la jugada Solari Solari buena pelota Vinado ha ido muy bien Puyol Aguantando perfectamente Y sacando la falta de Salgado Como se dio la vuelta Puyol Y que manera de aguantar el balón de Carles Puyol Pues es la escapada de Luis Figo De Filipe Cocu Y si tenía mucho tiempo Y el problema para el Real Madrid Es que Guti ya está en el centro Entonces está quietecito cuando centra En vez de ir llegando para coincidir con el centro Muy estático Guti Había llegado temprano a la situación Va a sacar la falta Cocu Cocu atrás para Frandeburg Nuevamente Cocu Por dentro Mota Cocu atrás Frandeburg se ofrece Reisiger Reisiger que recula un poquito para encontrar espacio Va a mandar largo arriba para Kleiber Se anticipa Makelele Consigue tocar para Solari Juega Pavón con Roberto Carlos Cambiaso Es Pavón Quiere sacar la pelota pero lo hace mal Xavi Toca en corto Gabri para Frandeburg Riquelme La dejó dividida Recupera al Barcelona El que tiene la pelota es Figo Juega con Helguera Helguera de nuevo para Figo Con ventaja Salgado Despejó Salgado Tocó Xavi Cambiaso como puede Más potente Reisiger Saque de banda para el Madrid Va a dejar Raúl a Salgado El balón para que lo ponga en movimiento Paco ya Salgado Para Luis Figo Que le echó encima a Xavi Reclamaba una falta que no ha concedido Medina Cantalejo Ha golpeado el balón en Máquirelí El balón para Figo Figo que intenta irse de Xavi Aguanta Regatea Toca en corto para Guti Que va a perder el balón Falta Falta Medina Cantalejo de Filipe Coco Bueno Figo fue muy criticado hace dos años Que alguna gente decía que No quisiera participar demasiado No pidía demasiada bola Pero pide todo Y no me esconde para nada Dando la cara Este año Figo Roberto Carlos Atrás el balón para Helguera Saca la pelota el Cántabro Palón largo para el desmarque de Solari Con ventaja Solari Con Fran de Boer Intenta evitar el saque de banda El saque de puerta al final no lo consigue Saque de puerta para el Barcelona Va a sacar Bonano Al costado de Thiago Mota Tocó Mota Va a llegar Salgado Salgado quiso evitar que el balón saliera Al final el rechace le favorece Falta de Mota Medina Cantalejo de momento Siguiendo el juego muy cerca Y nuevamente los pitidos para Luis Figo Que va a cambiar el juego Ahora lo hace mal Ha cortado Puyol Quiso jugar con Xavi Se le echó encima Cambiaso Falta de Cambiaso a Xavi Ahí vemos la repetición de la falta Clara Y el balón ya está en juego para el Barcelona Cocu Entrega a Cocu En corto a Xavi Que empieza ya a encontrar la pelota En el círculo central Abrió para Carles Fuyol Tiene delante a Roberto Carlos Juega con Riquelme Se incorpora Xavi Zona de disparo para Xavi Abre la pelota para Mota Se ofrece Klaiber Golpeó la pelota en Salgado Saque de banda para el Barcelona Sacó ya Cocu Para Mota Con el Salgado Retrasa el balón para Fran de Burr Se abre el Barcelona Se ofrece Gabri Gabri que va a mandar por la banda Para Puyol Puyol que controla delante de Solari Ha jugado con Mendieta Juega Mendieta de nuevo para Xavi Xavi para Thiago Mota Mota que amagaba con el disparo Lo intenta desde ahí Tocó ligeramente en un jugador del Madrid Fácil para Casillas A con largo demasiado Casillas Ha tocado Cocu Puyol está diciendo a Casillas Que tranquilo Que ni siquiera estaba mirando Ese balón Atención a Mendieta Delante Klaiber Juega con Riquelme Toca para Xavi Xavi abre hacia Cocu Cocu toca para Mota Se ofrece de nuevo Xavi por atrás Recibe Riquelme entre líneas Que bien se ha ido de cambiaso Atención a Riquelme Se va Riquelme Dentro del área Riquelme Todavía las esconde Juega con Mendieta Arriba Saque de puerta Primera aparición Seria de Riquelme Pues sí, efectivamente Y que hizo bien un par de ocasiones Usar un solo toque Cosa que no es habitual en Román Normalmente Le gusta tocar mucho la pelota Pero haber llegado a esa situación Fue a través de Un par de jugadas Al primer toque El balón para Roberto Carlos Maquilele Ahora es el Barça El que encierra al Madrid Intenta por la banda Solari Para Raúl Ha tocado Gabri Saque de banda para El Real Madrid Sacará Roberto Carlos Busca en el centro Luis Figo Que ha venido a pedir la pelota Hasta ahí Falta de Reisiger Está reclamando Figo Y cada vez que toque el balón Prácticamente falta Va a sacar Roberto Carlos Atención a Raúl En la frontal del área Aguanta la pelota Raúl Ha sacado ahora limpio El balón Fran de Boer Saca la pelota Mendieta Pelotazo para que corra Kleiber Tiene ventaja Casillas Que espera el balón En su área Si ese balón es vertical Es así Difícilmente va a llegar A su destino Porque el campo Es tan rápido El balón sale Escupido Hacia el portero Maquilele Con Román Riquelme Toca Cambiaso Falla la entrega Se ha ido Carles Puyol Jugó con Riquelme Se ofrece por la banda El lateral Ahí está Puyol de nuevo En cara Solari Tierra El Real Madrid Toque a la pelota Atrás para Mendieta Mendieta Que se va a ir de Cambiaso Atención a Mendieta Pico del área El centro es bueno La segunda paloma Tiago Mota Que baja el balón Puede jugar atrás Gabri que amaga el disparo Juega de nuevo con Mota Atrás para Riquelme Riquelme que ya no tiene espacio Consigue abrir la pelota De nuevo para Mota El centro de Mota Despeja en el primer palo Elguera Baja la pelota Figo para Salgado Salgado que la quiere sacar De nuevo para Luis Figo Enterrado en Real Madrid Ha caído Salgado Saca la pelota Figo como puede Intenta bajar el balón Raúl para Guti Guti que cambia el ritmo Se va de Reisiger Está más solo que la una Tiene que aguantar Guti Por el centro Viene Cambiaso Aguanta la pelota Guti Va a cambiar el juego Para la incorporación de Solari Buena apertura Para Santiago Solari Prepara el centro Delante Puyol Va a hacer el 1 contra 1 Se marcha Busca el centro En el segundo palo No hay nadie Pero el balón va a llegar De nuevo Luis Figo Va a encarar a Cocu Intenta el 1 contra 1 Amaga Luis Figo Un nuevo amague Consigue sacar el centro Y peligro Toca la pelota Fran de Boer Al salto Cambiaso También Fran de Boer De nuevo Cambiaso A la chilena Atrapó la pelota Bonano Fallo defensivo Porque después del primer toque De front de Boer Nadie acudió a ese balón llovido No efectivamente Pero la jugada nace Con un contragolpe De Guti Que aguantaba muy bien La pelota ahí arriba Hasta que recibía Acompañantes Se encontraba Solari Por la banda izquierda Muy bien hecho Por la parte de Guti Atención a Raúl El Madrid está teniendo Ya más espacio Ahí en la frontal del área La pelota para Guti Guti Toca Raúl Saca para Maquinele Busca el centro Despeja De cabeza Reisiger Saque de banda Para el Real Madrid Fíjate el espacio Que dejaron ahí A Cambiaso Para intentar Lo que hizo la chilena El balón en juego Luis Figo Figo que amaga Frontal del área Va a jugar con Roberto Carlos Tira una pared Roberto Carlos De la frontal Atención que el Barça Puede coger a la contra El Real Madrid Se lleva la pelota Riquelme Por el otro lado Mendieta solo Ha tocado lo justo Cambiaso Llega Roberto Carlos Recupera al Real Madrid Copabón para Solari Si, poca precisión Por la parte del Barça En este contraataque Lo tenía bastante franco Para hacer daño al Madrid Aguanta la pelota Raúl Entre Gabri Consigue llegar Guti No se ha entendido con Raúl La saca Xavi Juega con Mendieta Larguísimo La entrega para Klaiber Fácil para Casillas Que juega rápido ya Para Santiago Solari Se mide Solari con Puyol Gana Puyol Tiene delante a Klaiber Juega para Riquelme Román que puede abrir Para Mota Abre Mota Ensancha el campo El Barça Va a encarar a Salgado Viene desde atrás Figo para la cobertura Se frena Santiago Mota Juega la pelota atrás Para la ayuda de Cocu Cocu que prepara el centro Con Mimo El remate es de Puyol Estaba reclamando Klaiber un agarrón Pero yo creo que antes Empujó él Me dio esa la impresión Vamos a verlo Probablemente repetido Ahí vemos el centro Ahí ya no Apreciamos nada En la lucha entre Klaiber y Pavón Cocu de cabeza Fran de Bur El balón suelto Para Luis Figo Aguanta Figo Se va de uno Cocu Cocu Saque de banda Me sigue llamando Poderosamente la atención Carlos Lo bueno que es Puyol En el uno contra uno En el uno contra uno Solari intentaba Ese de él Pero se fija Muy bien en el táctil Me trata de un futbolista Defensivemente Brillante Va a sacar de banda El Barcelona Cocu De cabeza El Guera Despeja Fran de Bur El salto cambiaso Que midió mal Ahora Maquerele Que mide también En la espalda de Xavi Va a pitar cama de Xavi Yo creo que fue Max Sí En encontrarse encima Maquerele Que saltó una hora y media antes Sí Yo no vi mucha cama Como tú bien dices Carlos Maquerele salta Muy por encima No hace cama ninguna Que se lo arrolla ¿No? Falta al revés Ha entregado mal Roberto Carlos Recuperó Mendieta Para el Barcelona Juega con Kluiver Dos hombres por la banda Mendieta Tiene también delante a Gabri El desmarque de Kluiver Cambia el juego Para Riquelme Le echó la pelota atrás Riquelme Que encara Maquerele Abre para Koku Que no llega No, pero el pase es bueno Bueno, no es bueno Porque no llega a su destino Pero la idea es buena Sacoya Salgado Balón para Maquerele Con él Riquelme Aguanta bien Maquerele Se ha ido de Riquelme El rechace puede favorecer A Maquerele Deja seguir el colegiado El balón es para Xavi Abre Xavi Abre Xavi para Koku Koku retrasa la pelota Hacia Reisiger Brandeburg Arriba para Kluiver Ganó el salto Va a llegar Elguer Antes que Mendieta El rechace se va afuera Sacará de banda El Fútbol Club Barcelona Gaisca Mendieta Tocando y apoyándose Siempre atrás del Barça En los dos centrales Brandeburg con Reisiger Reisiger El desmarque de Mota Que se ha cambiado de banda Va a anticiparse Pavón Toca para Roberto Carlos Roberto Carlos Quiere jugar con Cambiaso Entrega para Pavón Pavón quiere buscar a Guti Ha anticipado bien Gabri Xavi Atención a Riquelme Hubo falta Peligrosa para la portería De Iker Casillas Muy peligrosa Se ha echado encima El Real Madrid del árbitro Tensiones habituales Y ya empieza la tangana Difícil ver un Madrid-Barça Sin tangana Kluiver el más caliente De los barcelonistas Guti por el Real Madrid Pero la falta está pitada Y es sumamente peligrosa Michael Pues sí, efectivamente Como venimos comentando En el inicio del partido Con esa falta de Roberto Carlos No es una noche Buena para los porteros El campo mojado Ahí van de nuevo la falta Pavón llega Sin poder frenar Y derriba El Barça además Ha aprovechado la situación Para colocarla Un par de metros O tres más De entrada De lo que estaba Con lo cual Todavía es más peligrosa Para la puerta de Casillas Atención a Fran de Bour Que puede ser el encargado De lanzar También Riquelme Más para Fran O Xavi inclusive Es mejor no obstante Para este señor En la imagen Frank de Bour Dos hombres del Barça Que se integran En la línea defensiva En la barrera Del Real Madrid Atención a Fran Ahí va De Bour Tocó contra la barrera El rechace Para Riquelme Abre la pelota Para Cocut Desde ahí busca el centro Cocut Segundo palo Va a salir Casillas Deja seguir el colegiado Creo que era falta ¿No? Pues son los que ha pitado Y atención a un jugador Del Real Madrid Que creo que Que estaba en la barrera Cambiazo Que ha sufrido El pelotazo en el pecho Que se ha quedado sin aire Precisamente En medio del Boco de estómago Sí, sí Ahí arriba En el plexo solar Y se ha quedado Sin aire Justo en el diafragma Debajo de las costillas Ahí Fácil Que se haya quedado Sin aire Cambiazo Como ha sido atendido Tendrá que salir del campo Para volver a entrar Va a sacar Casillas Botazo largo De Casillas Con ventaja Puyol Toca Cliver Ante el Guera El balón se va afuera Sacará de banda Al Madrid Bueno Salto Que realiza Cliver Balón que toca Llevan cuatro Su primer salto Pues acabó En la primera ocasión De gol Que para Orique Casillas Pero ya ha probado Su suerte Con Iben Aguera Y también con Pavón Y Cliver Llega a todos Va a sacar de banda Philippe Cocu Atrás de nuevo Para Frandeburg Madrid ya no presiona Tan arriba Aunque lo intenta Reisiger Ahora con problema Frandeburg atrás Bonano que tiene que jugar Con el pie Tarda bastante Al final Pues muy bien Raúl Por una sencilla razón Carlos Muchos futbolistas Hubieran pensado Pues Blumba Bonano Ya va a despejar Y sometiendo Tanto Frandeburg Y luego Bonano Esa presión Además pues sabiendo Que Bonano No es precisamente El hombre más hábil De la liga española Con el pie ¿No? Figo Saca la pelota Roberto Carlos Madre mía Sí, la olla ¿No? Un poco ahí Me gusta ¿Qué intentó hacer ahí? Disparar la puerta Centrar Con rosca No le salió No A ver si se va del campo Pero por el otro lateral Sin haber botado Va a sacar Bonano Golpea Bonano Al círculo central No llega Maquiri Lid El balón suelto Atrás para allá Iván Elguera Elguera que mete Al círculo central Al salto Guti La pelota suelta Para Roberto Carlos Intenta jugar abajo A Raúl El balón llega Bonano Aplaude la intención Raúl de Roberto Carlos Xavi Juega Xavi Al costado Para Puyol Puyol por dentro Mendieta Tocado Cambiaso El balón llega Gabri Falta Balón para el Barça Puyol al Barça Hacia el costado Izquierda Y llega Cocu Cocu para Riquelme Juega Riquelme Hacia Xavi Abre Xavi La pelota Para Reisiger Treinta y dos De la primera mitad Empate a cero En el canón Juega Xavi Frandebur Toca Thiago Mota Para Xavi Presiona Cambiaso A Gabri Puede perder Al final toca como puede Gabi desde el suelo Roberto Carlos Juega con Solari Está fuera de sitio Puyol El cambio de juego No es bueno Ha tocado Cocu para cortar Xavi Entrega atrás Hacia Frandebur Arriba Mota Mota Controla Y entrega para Xavi Xavi por dentro Riquelme Se puede abrir Hacia Puyol Puyol que busca el centro Atención a Mota Que ataca Sacado a la pelota Salgado Intentó controlar a Solari Llega Roberto Carlos Ha controlado la pelota Guti El balón sale suelto Atención para Solari Solari que se frena Tiene tres hombres Le está agarrando Reisiger Va a perder el balón Solari desde el suelo Y ahí no hay nada Más que control del balón Por parte del Barcelona Xavi Pelota para Mota Va a sacar el balón Pabón Controló demasiado largo Se le va a ir por el costado Todavía ataca Pabón Saque de banda Para el Barcelona Yo creo que hay Una pequeña falta ahí Puyol Bueno Puyol Pienso que no le ha tocado Y normalmente se cree Puyol Está fuera del campo Puyol ahí No tiene ni que Le ha tocado con las dos Con la izquierda Y con la derecha A mí me parecía Indirecto falta Ese evidentemente no No lo vi Balón para el Barça Cocu Entrega Cocu Para Fran Deburg Juega Fran Para Reisiger Reisiger Que manda un pase vertical Otra vez fácil de defender El Quiera no tocó bien Juega la pelota Mendieta para Klaiber Gabri Tocó cambiaso Balón para Xavi Se va bien Xavi Le persigue Raúl Entrega para Mota Mota devuelve a Xavi Xavi Mota Mota por dentro para Klaiber La quiere dejar para Riquelme Va a despejar Salgado Buena combinación ahora Del Fútbol Club Barcelona El balón que llega Mendieta Mendieta va a cortar Roberto Carlos Solari Derecho encima Mendieta Falta de Mendieta Y Solari Encantado Porque era un balón Medio difícil Salir de Elio Ayudó Solari A que Medina Cantalejo Pitara la falta El balón hacia Guti Win control de Guti Guti que se va bien de Puyol Ha dejado la pelota para Solari Que no la pudo encontrar Se lleva el balón el Barça Juega Gabri Para Xavi Xavi entrega para Thiago Mota Por delante solo Klaiber Hacia el bala pelota Muy largo el envío Saque de puerta Juega Casillas en corto Para Iván Elguera Elguera que saca por el círculo central Ha cortado Gabri No llegó el balón a Raúl Toca la pelota Mendieta Para Xavi Xavi con Mota Abre Mota para Klaiber Viene con el pavón Por dentro Mota Zona de disparo Mota que intenta un pase Había levantado la bandera en línea Por fuera de juego De Gaisca Mendieta A mí me está dando la sensación Que Maquenel Está haciendo un gran trabajo Sobre Requelme Pero tampoco ayuda demasiado Tego Mota Ni Mendieta Porque no abre el campo Carlos Entonces Están despegados de la banda En zonas más céntricas Así llevando O cerrando el espacio Al propio Requelme Ahí está Figo Que juega con Raúl Atención a la devolución No va a llegar a por un pelo Figo Ahora la contra del Barcelona Viene Xavi Con cuatro hombres en línea Mala entrega Tocó pavón Que cortó para Cambiasso Cambiasso Que se quiere ir por el centro Atención a Raúl Que está bastante solo Quiere dejar la pelota Para Raúl Raúl en la frontal La va a pegar Fuera Saque de puerta Con el disparo Con la derecha De Raúl No su pierna preferida Reisiger Tiene que retrasar el balón Ante la presencia de Solari Abre Bonano La banda para Puyol Ya tiene delante a Guti Pelotazo arriba Hacia la cabeza de Klaiber Que gana de nuevo El salto de cabeza Toca Maquirele Problemas para Salgado Viene con él Mota Entrega para Elguera Elguera la saca por el costado No llega Figo Puede llegar Raúl Llega ante Fran de Burr Toca Maquirele Al salto Raúl Tiene otra vez que tocar Fran de Burr Ha bajado la pelota Riquelme Juega Xavi Xavi con Mota Atención al centro de Mota Tiene el apoyo de Cocu Le sale el paso Salgado La pelota por abajo Ha despejado Elguera El balón la frontal Toca Xavi Con Mota Mota que juega en corto Entrega Gabri Atrás a Fran de Burr Retrasa el balón Para Bonano El público que se enfada Bonano que juega largo Otra vez gana Klaiber Que está ganando Todas por arriba Abre la pelota Maquirele para Roberto Carlos Roberto Carlos En corto para Solari Solari Cambiaso Cambiaso Entrega atrás para Elguera Juega Elguera hacia Raúl Se anticipa Fran de Burr El rechace para Maquirele El Barça muy adelantado A su línea Toca hacia Roberto Carlos El cambio es para Raúl Atención a Raúl de primera Que balón ha dejado para Guti Se ha anticipado bien Reisiger El problema para Madrid Cabos es que no tiene Se velocidad arriba Atención a Figo Que intenta irse de dos Va a jugar a la frontal Figo quiere entrar En posible Sacó la pelota Filipe Cocu Echa fuera el balón Maquirele Saque de banda para El Fútbol Club Barcelona Empada del bosque Pidiendo falta a Figo En esto Y lo es Ahora he visto más clara La repetición La falta existe El balón para el Barcelona Fran de Burr Balón largo Buscando a Klaiber Toca de cabeza Roberto Carlos El balón va a llegar El balón va a llegar a Salgado Salgado Se apoya en Iker Casillas Pelotazo largo de Casillas Ha conseguido tocar Guti Raúl que quiere bajar La pelota Lo consigue Entrega para Figo La apertura no es del todo buena La apertura no es del todo buena Pero llega Guti Guti, Maquirele, Figo Están fuera de juego En fuera de juego Estaba Luis Figo Bien señalado por el línea Pues es un error de Figo Porque tenía Todo franco para ir a Bonano Mano a mano Pero había robado Un par de metros Hubo Mota atrás con Enrique Atención a Mota Oportunidad para el disparo Ha cortado el Guera Fuera de juego de Mendieta Ese era el destino del pase Levantó la bandera en línea Fuera de juego Para el Barcelona Ahí vemos la posición de Mendieta Posición incorrecta Continúa lloviendo en Barcelona Estamos en el 40 de la primera mitad Con empate a cero en el Cannau Va a sacar Casillas De cabeza Gabri Bajó la pelota Mota Se va de Salgado No puede controlar Riquelme Xavi sí Juega Mendieta Abre para Puyol Viene Riquelme Mendieta con espacio Se da la vuelta Y entrega atención a Riquelme Que viene de cara Riquelme le sale el paso Pavón Aguanta Pavón Sigue Riquelme Pisa la pelota No encuentra espacio Aguanta Román Juega con Xavi Se va de cambiazo Abre para Cocu Sí, pero ya no hay tanto peligro Muchos toques de Riquelme Hay El balón para Mendieta Frontal Está Puyol En buena posición El disparo Bueno Casillas Atrapó Casillas Que quiso jugar rápido Para Raúl Más solo que la una Raúl ahí con Riquelme Aguanta la primera cometida Viene en la ayuda Puyol Brandeburg para Cocu Al Madrid no le dé duro a la pelota Juega la pelota para Mota Mota entrega a Cocu Fran que va a tener que mirar arriba Mando largo para Mota Falta de Mota Puso el brazo en la cara de Salgado Para el salto Se queja pero Me parece que existió la falta Cuando hemos repetido el disparo de Mendieta Figo Se va a ir la pelota por el costado Sacará de banda El Barcelona Va a jugar Gabri en corto Atrás para Fran Deburg La pelota para el guardameta Bonano Bonano que manda largo Arriba al círculo central Al salto Klaiber Gana el salto ahora Elguera Pavón en la cobertura Despeje muy largo Que va a llegar a los dominios De Fran Deburg Esos saltos de Klaiber Cuando peina el balón Se me antoja Muy favorables para un jugador Como Saviola Que busca bien las espaldas Si Patrick Klaiber Va a ganar prácticamente todo En el juego de Río Hasta ahora el 100% Pues si Con esos balones que peina Y para hecho de medida Para Saviola Porque Saviola es un experto En buscar las espaldas Y centrales Según salta Patrick Si Saviola pudiera entrar ahí Pero hay mucho peligro Pero desde el banquillo Es muy difícil Le clama a mano El Barcelona De Elguera El envío de Elguera Fue muy largo Para Guti Y al Madrid Le está durando muy poco La pelota Los últimos 10 minutos De partido Apenas dos pases Y la pierde Otra vez Klaiber Y otra vez Que nadie aprovecha Ese toque Bueno Difícilmente Lo va a aprovechar Roman Rekelme ¿No? Por detrás de él Claro Entonces tiene que ir dirigido Más hacia una banda Hacia Mota O hacia Mendieta A Kerele Ha tocado como ha podido Pero ha señalado Falta de Klaiber El colegiado Está Raúl moviéndose por delante Nadie lo ha visto El balón para Guti En velocidad Guti que va a llegar Uff Artulina amarilla Para Guti Porque esa entrada Muy propiciada La verdad Por el estado Del terror de juego Pero en cuanto Que se ha ido Ese balón Dividido Y se ha ido Al suelo La falta Se veía venir En la cartulina También No puede parar No, no puede parar En cuanto Que se fue Al suelo Sabíamos Que iba Se encogió Las piernas No, iba para ello Y se ve Que no puede Y no puede frenar Entonces se encoja Las piernas Un poco Recupera Puyol A falta Es evidente Cantalejo Estaba al lado Y la cartulina También Fuera de las Intenciones Un minuto De descuento Señala el cuarto Árbitro Estamos en el 44 Empate a cero En el cano La pelota Para el Barça Toca Mota Corto Saca la pelota Alguera Maquelele con problemas Xavi que recupera Juega Xavi Para Riquelme Riquelme Entrega para Puyol Juega Puyol Por delante Roberto Carlos Ha cortado Roberto Carlos Engancha la pelota Guti Devuelve atrás Peligro para el Madrid El balón para Maquelele Buena jugada Para Figo Entrega Cambiaso arriba Puede llegar Guti Ha tocado Puyol Y ahora Al revés Sin cajeta Vamos a ver Vamos a ver la repetición Sin querer Sigue con Sigue con su carrera Puyol Y ahí al cruzarse Con la pierna izquierda Golpea a Guti Venida Cantalejo Creo que lo ha visto muy bien Porque no había Intención de buscar La falta Lo que no quita El daño que Le puede haber hecho A Guti Pues puede ser La última jugada De la primera mitad Atención al lanzamiento Va a golpear la pelota Figo Ahí va al centro de Figo Con peligro Elguera Tocado Elguera Es saque de puerta La pelota No encontró Los tres palos Hubiera llevado Mucho peligro De haberlo hecho Es un buen servicio De Figo Y Elguera Llega Pero no con claridad Estaba Filipe Cocu Acosando a Elguera Al momento del remate Pero buen servicio de Figo Estamos al borde Del descanso Pinta Medina Cantalejo Acaba de terminar La primera mitad Con resultado de empate A cero Un poco más de dominio De pelota quizás Del Barcelona Sobre todo En la última mitad De la primera parte Pero de momento El resultado 0-0 Al De El 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 Simple El 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 Gracias por ver el video. Les saludamos de nuevo desde el Cannou. Estamos en el descanso del partido. Empate a cero en la primera mitad. Solo ha saltado a calentar el núcleo de suplentes del Real Madrid. Por cierto, entre ellos, una curiosidad, Michael, no ha estado ni Fernando Morientes antes de comenzar el partido calentando, ni ahora. No es cierto. Está el resto de los jugadores del Real Madrid calentando. No así los del Barça que se han marchado todos al vestuario con Luis Vangal. Vamos a ver qué novedades puede pararnos esta segunda mitad porque lo cierto es que la primera no ha traído goles. Empate a cero en el Cannou. Oportunidades pocas también. Ninguna de ellas excesivamente claras. Los porteros, a excepción de Casillas, prácticamente no han tenido que intervenir. Bonano ligeramente y Casillas en un remate de cabeza de Klaiber lo más peligroso. Y Cambiaso, un remate de chilena que atrapó Bonano y prácticamente inédito los dos guardametas. A mí, Carlos, me han sorprendido varias cosas. Me he sorprendido el hecho que el Real Madrid en la primera mitad de la primera parte, pues, iba hacia el nuez un poco del Barça. O por lo menos le presionaba mucho en su propia cancha. Cosa que me sorprendió. Y otra cosa que me sorprende es que normalmente, juegue donde juegue un equipo como el Madrid, siempre recibe unos 15 minutos de presión del equipo local. Es que no he visto ese acoso al Real Madrid. Me parece que el FC Barcelona está teniendo problemas porque en la demarcación de Riquelme, Macrile está haciendo una gran labor en taparlo. Y ofensivamente, pues, Klaiber no tiene su compañero natural, que puede ser Saviola. Por ejemplo, cuando un futbolista, un delantero centro, gana muchos balones en el juego aéreo, pues, lo más normal, cuando peina balones, hay otro estilete, digamos, que está buscando ese rechazo o ese toque de cabeza. Es ausente en esos momentos. Recuerden que el partido de Sevilla Deportiva ha terminado con empate a uno. Estamos viendo las clasificaciones de primera división. Hoy Barcelona y Real Madrid se juegan muchos puestos, dependiendo de cómo vaya la jornada y de cómo termine este resultado aquí en el Camp Nou. Barcelona podría quedar de perder muy atrás y de ganar podría subir bastantes puestos. Por ejemplo, empataría con el Deportivo que va a terminar esta jornada con 18 puntos después de su empate en Nervión. Sí, pero otra cosa hay, Carlos, es que el Deportivo habrá quitado un partido fuera de casa y el FC Barcelona, evidentemente, un club de su, o su equipo de subestructura, es una, es casi una derrota empatar en casa, ¿no? Estamos viendo ya repeticiones de lo que ha dado de sí esta primera mitad, como decimos, sin demasiadas ocasiones claras sobre las puertas de Casillas y de Bonano. Quizá un poco más de balón por parte del FC Barcelona, pero tampoco sin crear demasiado peligro ante la puerta de Iker Casillas. Jugadas más relevantes en cuanto a las porterías, el remate de Klyber, que atrapó Casillas, un disparo de Mendita y la volea en chilena de Cambiasso, que atrapó perfectamente Bonano sin más complicaciones. Quizás, quizás la oportunidad más relevante, según mi juicio, Carlos, fue una escapada de Luis Figo por la banda derecha. No terminó en remate, pero Guti estaba un poco estático en el área y Solari hizo, hizo un intento de llegar al segundo palo, pero no podía llegar a rematar, pero una clara oportunidad de Figo. Aquí tienen los partidos que podrán ustedes seguir a través de Audiovisual Sport del Pay Per View mañana, en la jornada del domingo. Y aquí esperando en el canoa que salten a la terna de juego los jugadores para ver si hay algún relevo, alguna modificación táctica de los entrenadores de Vicente del Bosque de Luis Vangal. Se han retirado ya los jugadores de banquillo del Real Madrid al túnel de vestuarios, con lo cual quiere decir que enseguida van a estar sobre el terreno de juego los protagonistas del choque. Repasamos mientras tanto, Michael, de la primera mitad, las cuestiones más calientes a priori, como por ejemplo la aclimatación de Figo. Ya están saliendo los jugadores del Real Madrid, la aclimatación de Figo al canoa. Ha hecho bien para mí, ha buscado el balón, ha buscado su protagonismo, ha dado la cara, está más bisacertado con sus actuaciones que no. A mí me ha gustado Luis Figo en esta primera mitad. Han saltado ya todos los jugadores del Real Madrid, Vicente del Bosque no va a efectuar cambios. En las filas del Barcelona vemos ahora saliendo a Klaiber y a Riquelme. Riquelme, Saviola, por lo tanto, ahí lo ven, va a continuar en el banquillo junto al resto de sus compañeros. Tampoco hay novedades en el equipo de Luis Vangal. Y Obamas, un juego peligrosísimo. Obamas y Saviola son dos incorporaciones que puede hacer Luis Vangal a lo largo de esa segunda mitad si las cosas no andan. Dos juegos realmente peligrosos. Y después de otra cosa, Carlos, hablando de Obamas y su velocidad, y Saviola y su velocidad, velocidad es lo que carece el Real Madrid en su delantera. Hombre, Guti y Real son futbolistas que no van a descubrir ahora, ¿no? Es que son exquisitos futbolistas, pero no hay demasiada velocidad en su fútbol, ¿no? Va a comenzar la segunda mitad, va a poner la pelota en juego el Barcelona. Como ven, sigue lloviendo sobre la ciudad condal. El Barça a la izquierda de sus pantallas, el Real Madrid a la derecha. Empate a cero, Medina Cantalejo que coloca sus cronos. Y el partido que se va a reanudar con empate a cero en el marcador. Comienza la segunda mitad, mueve la pelota el Barcelona. Ha tocado Klaiber para Riquelme, este atrás hacia Reisiger. Pelotazo largo de Reisiger, juega Klaiber, abre el balón Klaiber al costado. Ahí llega Cocu, juega Cocu en corto atrás para Gabri. Gabri para Román, devuelve a Gabri. Toca para Savi, viene a buscarle cambiaso. Tiene que retrasar la pelota, atrás hacia Fran de Boer. Coloca arriba el balón, Fran de Boer. Ha tocado de cabeza el Gera, Riquelme que encuentra a Mota que busca el disparo. Se va a ir desviado a la izquierda de la portería de Iker Casillas. Sacará de puerta Iker Casillas. Jugado en corto a Roberto Carlos. Pelotazo largo de Roberto. Han tocado de cabeza con el pie Gabri para Xavi. Se va de Raúl Gabri. Entrega para Reisiger, juega con Fran de Boer. Arriba la pelota para Mota. Devuelve Xavi. Toca Mota de nuevo para Xavi. Viene como pivote Klaiber. Ha tocado a Maquilele. Rechaces para el Barça. Juega Mota. Se va a hacer con la pelota Luis Figo. Entre varios jugadores Figo consigue enviar para Cambiaso que saca de tacón hacia Figo. Cambia el ritmo Figo. Atención a Figo que se va. Ha robado de nuevo Carles Puyol. Juega Fran de Boer con Puyol. Presiona al Real Madrid como al inicio de la primera mitad. Toca Maquilele. Gabri intenta controlar. Ha jugado de cabeza Maquilele. Cambiaso que se encuentra esa pelota. Consigue enviar hacia Guti. Reclamaba falta Guti que no ha señalado de Cocu el colegiado. El balón para Xavi. Abre Xavi la pelota para Thiago Mota. Se desmarca Klaiber con él Elguera. Hace la cobertura Salgado. Juega en corto para Mota. Mota buscaba a Riquelme. Tocó la pelota Cambiaso. Saque de banda para el Barça. Va a sacar desde el costado el holandés Philippe Cocu. Difícil sacarlo en largo con el bronce mojado. Ahí lo intenta. Ha tocado Mota. Atención a Gabri que entraba. Mete la pierna a Babón. Gabri. En la espalda del Guera el rechace. De Tacón Mendieta. Fuera de juego. Fuera de juego. El gol está anulado por fuera de juego de Gabri. Fuera de juego de Gabri. Y ahora impide el saque. Cartulina amarilla para Gabri por impedirlo. Jugada. Fue anulada la jugada mucho antes del remate. Ya vemos en el segundo palo la posición. Uy, la posición. Dudosa. Uy, la posición. Yo no veo fuera de juego. Yo no veo fuera de juego. Error de línea. No hay fuera de juego. Ya ha pitado. Y el gol debió subir al marcador. Se equivoca en línea porque no está en fuera de juego Gabri. Que ha terminado viendo cartulina amarilla. Por impedir el saque posterior de Iker Casillas. Jugada que va a pasar a los anales de la polémica de estos derbis. El gol debió subir al marcador. Estaba al menos en línea. Gabri a la hora en que se produjo el pase. El público que se empada en el canón. Que Corea con sabido lema así así gana el Madrid. La pelota para el Barça. Juega el balón Gabri. Entrega en corto el Barcelona por el costado. Cocu con Xavi. Xavi, Gabri. Juega con Mota. Va a encarar a Salgado. Se va por el costado. Amaga con el lanzamiento. Se frena. Ya tiene de nuevo delante a Salgado. Va a sacar el centro. Peligro. Punto de penalti. Y el remate de Klai Beralto. El Barça parece espoleado por ese gol. Que se le ha anulado. Va a sacar Casillas. Y calienta Raul Bravo. Paco ya largo Casillas. Toca de cabeza Cocu. Va a llegar con ventaja Helguera. Despeja Helguera por la banda. Toca de nuevo Cocu. De cabeza Makelele. El balón para Cocu. Golpea la pelota en Figo. Se la va a llevar Riquelme. Makelele encima. Es saque de banda para el Madrid. Acoya Salgado para Luis Figo. Se anticipó Gabri. La pelota para Riquelme. Que amaga el pase. Entrega para Gabri. Con terreno por delante. Atención al desmarque de Klaiber. Gabri que se frena. Entrega en corto para Riquelme. La pide Puyol en el costado. Puyol que recibe. Va a encarar a Roberto Carlos. Busca el centro. Otro segundo palo Casillas. El rechace. Atención para Gabri. Le pega mal. Mendieta. Fuera. A la izquierda de la puerta del Real Madrid. El remate de cabeza de Gaisca Mendieta. Es que el Madrid ha perdido sitio sobre el tren de juego. Por un pelo se fue ese remate. Pejo Casillas no muy bien. Gabri le pega fatal a la pelota. Y Gaisca se la encuentra ahí. A punto está de lograr el primero. Mendieta desmarcado en el área. Como en el gol anulado. Daba el tacón. Hacia el poste. Pues Madrid ha perdido el sitio sobre el tren de juego momentáneamente. Recupera la pelota Puyol ante Solari. Mendieta al ataque. Makelele. Falta de Mendieta. Se ha hecho daño a Klob Makelele. Va a recuperar sin que le asistan. Ha sacado Roberto Carlos. Toca de cabeza. Filipe Cocu. El balón para Helguera. Otra vez Cocu. Juega el balón el Barça. Xavi. En el círculo central. Buena Mago. Ha cortado la pelota Helguera entre Klaiber. Recupera el Barça. Atención a Riquelme. Riquelme que abre para Mendieta. Va a abrir Mendieta para la incorporación de Puyol. Que se va a pegar la gran paliza junto a Solari. Y Solari hace falta. Sí, es que lo que no entiendo es que Solari atiende del balón cuando ya es favorito. Había ya llegado Carlos. Y espera y busca a Puyol en vez de despejar el balón. Es que había ya cómodamente. Y luego frenó. Esperaba a Puyol. Le buscaba para tirarlo. Iba tan rápido Puyol que quiso hacer una carga y se encontró con el vacío. Pues la falta tiene su peligro. El Barça ha salido a morder en esta segunda parte. El Madrid de momento parece algo desarbolado. Va a golpear la pelota Riquelme. Ahí va el lanzamiento de Riquelme. Punto de penalti. Y se le ha ido el remate arriba a Cocu. Solo demarca en el segundo palo por encima del larguero el remate del capitán del Barcelona. Pues una franca oportunidad. Bien sacado por la parte de Riquelme. Y llega al segundo palo adelantándose a Guti. Muy buena oportunidad del Barça ya. Si hablamos, Carlos, en el descanso que es sorprendente que en la primera mitad el Madrid no recibió un acoso del equipo local. Pues ya lo está recibiendo. Y de verdad y creando peligro. Hay multitud de objetos en el área de Iker Casillas. Se está preocupando de sacar antes de poner la pelota en juego. El árbitro ha llamado al delegado del Barça. Para que intente poner freno a ese lanzamiento de objetos. En realidad, si el público tuviera un poquito de calma, entendería que... Bueno, y botes. Esto le va a costar una sanción al Barça. Porque los botes están terminantemente prohibidos en los campos de fútbol. Tienen que servirse en vasos de plástico las bebidas. Y no se pueden introducir botes. En el terreno de juego. La pelota para el Real Madrid. Ha tocado Luis Figo. Con dificultades Salgado. Viene al cruce Elguera. Consigue despejar. El balón para Fran de Burr. Toca para Cocu. No va a llegar Raúl Sipullol. Va a despejar Pavón. Intenta bajar la pelota Solari. Pelea Figo. Despeja para Filipe Cocu. Llega Maquilele. Ha pitado falta Medina Cantaleja. O favorable al Real Madrid. El balón para el conjunto de Vicente del Bosque. Va a sacar Claude Maquilele. Busca por la banda Figo. Ha tocado de cabeza. Pero toda la ventaja para Bonano. Sacó rápido el guardameta del Real Madrid. Juego peligroso ahora de Roberto Carlos. Que fue con la planta por delante. Balón para el Barça. Es que Madrid en esos primeros 10 minutos de la segunda mitad. Pues no han salido. Habrían hecho una siesta en un descanso tal vez. Pero el Barça ya está agarrando el partido. Y el Madrid tiene que ponerse las pilas. Entrega atrás Riquelme para Fran de Burr. Juega con Reisiger. Se abre Puyol. Por dentro tiene Medina. Arriba a Klaiber. Balón cruzado para Riquelme. Ha tocado de cabeza Salgado. Atención a la volea. Arriba de Medina. No pudo reprimir la tentación Gaiska a Medina. Disparó casi a 30 metros de la puerta. Se le fue desviado el envío. Saque de puerta para el Real Madrid. Ese bronero muy goloso para Gaiska. Tenía casi en bandeja. Como bien dices. No poder resistir a tentación. A probar su suerte. Va a sacar a Iker Casillas. Y ellos continúan cayendo objetos sobre el área del guardameta del Real Madrid. Ahí va el lanzamiento de Casillas. De cabeza llegado Fran de Burr. Toca Klaiber que sigue ganándolas todas. El balón para Riquelme. Juega en corto para Mota. Toca Xavi. Rápido ahora el Barça en el movimiento del balón. Ha metido la pierna a Solari. El rechace para Reisiger. Abre Reisiger para Puyol. Quiere jugar Puyol al pico del área para Klaiber. Ahí lleva peligro holandés. Se apoya en Mendieta. Devuelve para Klaiber. Atención a la pared. Llegó Pavón. Sacó la pelota a Cambiasos. Solari. El Madrid que se quita la pelota de encima. Reisiger que deja pasar. El balón para Fran de Burr. Tocó atrás para Bonano. Juega Bonano mal para Reisiger. Saque de banda para el Real Madrid. Y un poco de respiro para la zaga del Real Madrid. Tener al Barça en su propia cancha. Atención a Figo que se ha ido hasta la línea de fondo. Se frena Luis Figo. Tiene el apoyo de Solari. Línea de fondo no va a tener hueco. Saque de puerta para el Real Madrid. Para el Barcelona. Va a sacar de puerta Bonano. El público siente que es el momento del Barça. Que está ahora dominando claramente la iniciativa del partido. Y eso es lo que está buscando. Ahí va el lanzamiento de Bonano. Toca de cabeza Riquelme. Ha encontrado bien la pelota del Guera delante de Klaiver. Se apoya en Solari. Pase comprometido. Toca como puede Figo. Recupera la pelota Xavi. Falta de cambiaso. Es que Solari está sufriendo. Es que Solari está sufriendo. Está teniendo problemas por su banda. Y a ver si Vicente Bosque ya ha llamado a Rauro Bravo. Yo no sé si está pensando en colocarlo por la parte izquierda. Pues incluyendo a Solari o quizá Roberto Carlos. Cansado de los viajes a Japón. Ha lanzado a Corea. Ha lanzado la pelota. Cambiaso. Tocó el balón ligeramente Enrique Elme. Saque de banda para el Real Madrid. También viajó a Solari. Yo imagino que estará por ahí. Los Morientes. Morientes me parece. Ha tocado de cabeza Figo. Uff. No ha visto Solari. La llegada de Gabri. Y le ha metido la bota en la cara. Le va a enseñar cartulina amarilla Solari. Yo creo que va a entrar Morientes Carlos para el Real Madrid. Entonces ya el candidato puede ser Guti. Todavía está discutiendo Gabri con la altura de la bota de Solari. A la altura en la que se la encontró. Va a golpear la pelota Reisiger. Pues definitivamente es Raúl Bravo el que sale. Va a salir Raúl Bravo el primer cambio en el partido. La pelota para Mike Lele. Veremos quién es el sustituido. Guti que entrega fatal. Se pegó en una pierna. El bosque que pide un poco de calma. Y ahora se va a producir el relevo. Vamos a ver quién. Pues no. No. Ahora no. Tendremos que esperar. Pero ya sabemos quién. Será Solari el sustituido. Ha jugado largo Reisiger. De cabeza. Toca la pelota Pavón. Mike Lele peleando con Gabri. El balón para Riquelme. La pega Riquelme. ¡Fuera! Golpeó la pelota Riquelme. A la derecha de la escuadra de Iker Casillas. Sí, Solari no se encuentra cómodo. Vamos a ver si manda a Roberto Carlos más arriba o deja Raúl Bravo. No, en la posición de Solari, ¿no? Sí. Además, Mendieta está con ganas de llegar y Pujol apoyándolo. Yo creo que en el bosque acierten el cambio. Toca de cabeza. La pelota al Barça. Llega de cabeza Pavón. Tenta irse Raúl Bravo en su primer contacto con el balón. Ya tiene delante a Pujol otra vez. Y roba la pelota Pujol. Mendieta. Ahora recupera a Raúl Bravo. En falta, según entiende el colegiado. Reisiger. Atrás para Boneno. El balón que bota en el círculo central. Al final que toca Sklaiber. Xavi. Ha metido la pierna lo justo Pavón para recuperar. Roberto Carlos con Maquilele. Maquilele cambiaso. Cambiaso por arriba para Guti. Ventaja para Reisiger. Se lleva la pelota. Riquelme. Entrega atrás para Fran de Burr. Fran de Burr con o no. Tiago Mota. Cambio de pie perfecto de Mota. Ha venido en la cobertura como no Maquilele. Que ha vuelto a sufrir una falta muy seria de Thiago Mota. Dejó la pierna a Thiago Mota. Y le ha golpeado en el muslo de una manera bastante violenta. La Eber como siempre también está en todas las alzas. A Mota que le van a atender. Estudiando lo que ha pasado vamos a ver la repetición. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Esa es la jugada clásica por encima del balón que puede romper la pierna de un futbolista. Tengo que pensar que Thiago Mota se va a arrepentirse cuando lo ve por la televisión. Y no puedo imaginar no como en mi mente que Thiago Mota habría hecho esa aposta. Porque es una entrada durísima. Pues no parece que Maquilele pueda seguir. Cambio y vamos a ver porque lo de Maquilele parece serio. Es una entrada brutal. Una entrada que cuando vea Thiago Mota no se lo va a querer. No, no, no. Oh. Es terrible. Destroza el tobillo ahí. Destroza el tobillo de Maquilele. Maquilele que esperemos que solo tenga para este partido. No va a poder continuar pero... Esta ageta roja clarísimamente Carlos. Entre los profesionales eso está reconsiderado como la peor entrada que se puede hacer un futbolista. Él no puede haber hecho esto a propósito de Thiago Mota. Cambio obligado en el Real Madrid. Va a tener que salir Stimba en mano a mano. De cartulina amarilla creo que elguera por protestar. Maquilele que sale del campo en camilla. La cartulina amarilla delguera puede ser importante. Entra Stigmas Mannaman en el terreno de juego. Pues ya el Madrid tiene un problema porque Maquilele estaba haciendo una gran labor tapando a Riquelme. A ver lo que hace ya el Real Madrid, cómo se reestructura. A lo mejor Mac Mannaman se pone la de cambiazo y cambiazo. Le tocara cuidar un poco a Riquelme. Fíjate en la alineación actual del Madrid, lo que ha cambiado con respecto a lo que era previsible antes a mediados de semana. Tobillo derecho de Maquilele. Seriamente dañado, apenas puede poner el pie en el suelo. Atención a ese balón dentro del área. Despeja Pavón la pelota para Xavi. El partido que se reanuda. El balón hacia Klaiber. Ha despejado elguera. La rompe Cocú, pero sobre Thiago Mota. El contragolpe del Real Madrid. Atención a Luis Figo. Corre Luis Figo, persiguido por Xavi. Deja la pelota para Guti. Guti que intenta meter el balón arriba para Raúl. No va a llegar Raúl. Ventaja para Reisiger. Falta de Raúl. Balón para el Barcelona. Es que Riquelme ya va a estar un poco más liberado porque no veo que Steve MacMann va a hacer un marcaje sobre él. A lo mejor lo va a hacer cambiazo. Sí, pero el Madrid está teniendo que improvisar. La pelota para Bravo. Intenta jugar con cambiazo. Atención que se va a ir cambiazo. Deja seguir el colegiado. Cambiazo con buena oportunidad. Abre la pelota para Bravo. Bravo que busca el centro. No va a llegar a Guti. Despejó Frandeburg. Falta de Gaisca Mendieta. Roberto Carlos. Paco rápido el Real Madrid. El balón para Roberto Carlos. Busca el centro Roberto Carlos. Despeja Gabriel la frontal. La pelota le cae a Salgado. Puebla Salgado atrás para Helguera. Helguera entrega a Pavón. Abre Pavón el balón a la banda para Roberto Carlos. Devuelve por dentro a Raúl Bravo. Se marcha por la banda Roberto Carlos. No lo ha visto Bravo. Ahora sí, pero ha cortado la pelota Xavi. Xavi juega arriba para Klaiver. Intenta meter la pierna Pavón. Se revuelve bien Klaiver. Por la banda ya sube Xavi. Al cruce viene Helguera. Atención que Helguera tiene cartulina. Tiene que frenarse. Golpea la pelota en Helguera. Tiago Mota de espaldas. Va a ganar la pelota. Al final Salgado ha sacado el balón. Reclama a mano Tiago Mota. Se la lleva Salgado. Entrega para Figo. Figo Roberto Carlos. Ha tocado Carles Puyol. Había un agarrón claro de Mendieta que el colegiado no ha visto a Luis Figo. Y el partido sigue. La pelota para el Barça. Riquelme con Mendieta. Mendieta que va a cambiar el juego. El partido está roto. Completamente loco ahora. El balón para Filipe Cocu. Cocu que intenta meter hacia Klaiver. Segundo palo Roberto Carlos. Corner para el Barcelona. Vemos ahí la jugada en la que se reclamó mano de Salgado. La pelota no parece tocar más que en el pecho. Se enfada a través del bosque por ese agarrón de Mendieta. A Figo que no vio el colegiado. Va a sacar Riquelme. Atención al lanzamiento. Riquelme que golpea. Fue un primer palo. Atención a la pelota para Xavi. Se le echó encima a Figo. Va a pelear la pelota al portugués. Toca de cabeza pero hay toda la ventaja para Carles Puyol. Va a jugar Puyol atrás. Se da la vuelta. Toca Figo. El balón para Xavi. Xavi que despeja arriba. Mano de Gabri. Capitó el colegiado. Pues Figo acaba de hacer una gran labor defensiva ahí. Perseguiendo Puyol. Ya el Madrid podía salir. Madrid necesita sosiego. Necesita balón. Pero no lo encuentra. Cuando lo encuentra le dura muy bien poco. O más bien poco. El balón para Raúl Bravo. Juega con Roberto Carlos. Apenas se le ha visto un ataque al brasileño. Roberto Carlos entrega en corto para Bravo. Juega a Pierre Raúl. Se da la vuelta. Buena entrega para Stima en Manaman. Deja pasar para Guti. Guti con Riquelme. Guti que va a abrir a la banda para Figo. Va a encarar a Filipe Cucu. Figo que se intenta ir. Le hace la bicicleta. Se va por dentro. La ayuda de Xavi salva. El balón para el Barça. La contra del equipo de Vangal. El balón para Thiago Mota. Se va a anticipar ahí Pavón. Recupera la pelota Cambiasso. Aguanta Cambiasso. Entrega para McManaman. McManaman consigue enviar el balón a Roberto Carlos. Sigue el brasileño. Entrega para McManaman. McManaman en corto para Bravo. Bravo que se da la vuelta. Está cerrada la banda. Atención a ese balón dividido. Va a llegar Gabri. Ha robado la pelota. Hay peligro para el Madrid. Cortó Pavón. Todavía sigue el peligro. El balón llega a Gabri. Pavón que intenta hacerse con la pelota. Se la lleva. Y dice Medina Cantalejo que no hubo falta. Ha sacado para Raúl. Sigue Pavón al ataque. Raúl que va a abrir al costado. Encuentra Guti. Guti va a cambiar para Roberto Carlos. Zona de disparo del brasileño. Abre el balón. Perfecto para Raúl Bravo. Atención que hay peligro. El centro. Metió la pierna. Rey sigue a la córne. Bueno, muy abierto el partido ya. Con los cambios y lesiones. Se han desmelenado los dos. Partido está loco. Y ahora Figo tendrá que lanzar desde una esquina que todavía no conoce. Hoy. Vemos la repetición de la jugada. Y le llueve de todo a Luis Figo. De todos. Botella. Bocadillos. Me está diciendo Medina Cantalejo que se vaya del córner. Y Medina Cantalejo va a llamar a los capitanes. No va a permitir el lanzamiento de objeto Medina Cantalejo. Sí, pero es difícil mentir. Raúl y Coku puede hacer algo al respecto, ¿no? Me parece que les va a decir que si sigue el lanzamiento es capaz de suspenderlo, ¿eh? No, seguramente es lo que va a decir. Porque mucho más no puede decir, ¿no? Botellas, vasos, bocadillos, papeles... Puede ser la clave del partido. Oberman, ¿no? Partido está tan roto que es especialmente propicio para un hombre con la velocidad de desborde de Oberman, ¿no? Efectivamente, Carlos. Ahí va Figo, definitivamente a lanzar. Y vuelven a caer los objetos sobre el córner. Ha ido la policía a esa zona, pero claro, es que no le dejan ni hueco a lanzar a Figo. Y Medina Cantalejo, cuidado, que va a decir que se... Que lo va a suspender, ¿eh? Como siga esto así. Ha llamado ahora el delegado. El público debería entender que está a punto de provocar una situación... ...de impredecibles consecuencias. Están los jugadores del Barça intentando pedir calma a la afición. Eso viene mal al FC Barcelona. Muy mal, ¿eh? Me refiero a la situación de partido, ¿no? Está llevando la iniciativa, tiene Madrid contra una cuerda floja, atacando mucho ese parón. Puede cambiar un poco el ritmo para el Barça. Está hablando también con el delegado del Barcelona, el delegado del campo, Carnot Naval. Y otra vez va Figo. La tercera, vamos a ver si es la vencida. Pues todavía que hay algún objeto, ahora ya menos. Prepara el lanzamiento Luis Figo. Apartando policías para lanzar. Le abren un pasillo a la policía, va a lanzar Luis Figo. Consiguió sacar Figo con mucha rosca. ¡Bonano! Madre mía. Saca otro. Madre mía. No le ha podido, por lo que parece, la presión a Luis Figo. A punto de conseguir un gol olímpico. Ahora a la otra esquina. Vamos a ver qué pasa en el otro lado. Ahí va Figo de nuevo. Y ahora por el otro lado también caen toda clase de objetos. La verdad es que el público no puede a la... Bueno, termina, ¿eh? Lo va a suspender. Atención a Medina Cantalejo que lo va a suspender, ¿eh? Atención a Medina Cantalejo que lo va a suspender. Y esto verdaderamente es gravísimo. Le está Luis Figo diciendo que no. Se ha quedado Luis Figo allí intentando decirle que no. Pero lo va a suspender Medina Cantalejo. Lo va a suspender Medina Cantalejo. No sé si de manera momentánea. Pero verdaderamente esto puede ser un escándalo. ¿Por qué no? Me acuerdo la última vez que eso pasó en un Osasuna Real Madrid con lanzamientos, objetos a Paco Bú. Esta es a la que hacíamos referencia, que se le fue desviado en el lanzamiento. Luego la tangana por aquella entrada gravísima de Thiago Mota a Makelele que le ha retirado lesionado del partido. En estos instantes están en el vestuario del árbitro charlando el trío arbitral, los dos capitanes, los centradores y el delegado de campo. Para tomar una decisión definitiva o no, esto ya se alarga. Hombre, yo estoy seguro de una cosa, Carlos. Los que al preguntar o consultar a los futbolistas, los futbolistas desearán seguir. De eso estoy seguro. Ya otra cosa es que el árbitro esté convencido del todo que hay seguridad para los futbolistas. En concreto Luis Figo, ¿no? Sobre todo. Y estoy seguro que Luis Figo tampoco quiere ser la razón para que suspenda un partido. Esto no se acaba aquí. Pero él no es la razón, me refiero. No, pero evidentemente digo que esto no se acaba aquí, que Figo tendrá que volver al Cano. Y hay que pensar en las gravísimas consecuencias que esto tendría. Aunque evidentemente, por encima de cualquier cosa, lo más importante es la seguridad de los futbolistas. Y si el árbitro estima que no hay las condiciones para salvaguardar su seguridad, tiene que tomar esa decisión. A mí me da, Carlos, que si se suspende el partido, Luis Figo no tendrá que volver aquí para disputar lo que queda. Porque yo supongo que se cierre el año que viene, ¿no? Y si es así, tendrá que ser la puerta cerrada. Pero la carrera de Figo continuará, la carrera del Barcelona de Madrid continuarán. Bueno, Valdano ya ha vuelto, entonces supongo que habrá vuelto para algo. Y también ha vuelto Gaspar. Supongo que vuelven para presenciar lo que queda el partido. De momento en el túnel de vestuarios no hay movimiento. Ahora sí, ya salen los jugadores del Barcelona. Se va a reanudar el encuentro, por tanto. Los jugadores del Barça saltan al terreno de juego. Y esperemos que ahora le agrada ya un poquito más de calma. Porque esto, mal que le pese a algunos, es un partido de fútbol. Nada más y nada menos, pero un partido de fútbol. Y lo más importante es que se mantenga la seguridad de los jugadores y de los aficionados. En cualquier caso el partido se reanudará con el lanzamiento de esquina. El griterío se ensordecedor en la salida del Real Madrid. Jugadores han estado en el túnel de vestuarios. Supongo que intentando no quedarse fríos. Desde la megafonía, se pide la tranquilidad a los aficionados del Barça. Y fijo que va a lanzar de esquina. Bueno, pues vamos a ver. Medina Cantalejo queda todo para su posición. El Niñegue también. Algún descerebrado todavía. Todavía lanza cosas, con menos, pero todavía hay alguno que las lanza. Figo que va definitivamente hacia la esquina. Aquí siguen tirando las cosas. Siguen tirando cosas. Los jugadores están esperando que el balón se ponga en movimiento para que se calmen los ánimos. Ahí va el lanzamiento de Figo. Atención al lanzamiento. El balón que sale suelto, rechazado de nuevo, es Klaiber. Hay un jugador del Barça tendido en el terreno de juego que ha quedado dañado. Riquelme que controla la pelota. Mete la pierna a Figo. El balón es para el portugués. Figo que se marcha sobre la esquina. Se frena. Se va a ir al córner. Ahí va el lanzamiento. La pelota ha salido para volver a entrar. Así que saque de puerta. Ahora ya es difícil saber cuánto tiempo estima Medina Cantalejo que le queda al partido. A mí me da la impresión que alrededor de 17 minutos, más el descuento. A sacar de puerta mientras vemos ahí la última repetición del lanzamiento de Figo. El Barcelona. Juega Bonano. Creo que estamos en el minuto 31, Carlos, de la segunda mitad. A mí me da la impresión de que el marcador se ha parado con 3 minutos 4 de retraso. O sea que todavía quedaría algo más de esos 31. O sea que quedaría algo... Estaríamos más o menos en el 29. Pero el que lo sabe Medina Cantalejo. O sea que lo vamos a ver a lo largo del encuentro. Vamos a ver. Mendieta que levanta al centro. El segundo palo. Atención a Klaiber. Ganó el salto de cabeza pero no encontró puerta. Saque de puerta para el Real Madrid. Sacará Casillas. Avanzó Casillas largo. Atravista de la línea divisoria. El lanzamiento ha tocado de cabeza. Cocú llega a Mendieta. Abre Xavi para Puyol. Puyol busca a Mendieta. La pared es demasiado larga. Con ventaja Raúl Bravo. Se lleva el balón Raúl Bravo. Entrega para Cambiaso. Cambiaso no llega a Guti. El balón para Mota. Mota juega con Gabri. Entrega atrás para Cocú. Cocú que intenta meterse entre líneas. Toca de nuevo para Gabri. Abre para Puyol. Se le va a echar encima a Raúl Bravo. Falta. Desde luego Carlos está pensando ahora cómo se ve ese partido por todo el mundo. Ha sido una mala imagen. Tantos países ofreciendo el partido. La mayor en directo. Es una lástima que la mejor ligue del mundo se ha visto así. Abre bien el Barça. El balón para Cocú. Juega Cocú en corto a Riquelme. Con peligro Riquelme delante de él. Max Manaman retrasa la pelota para Gabri. Abre de nuevo para Cocú. Tiene delante a Salgado. Busca el centro. Le golpea en la espalda. Recoge el propio Cocú. Saca el balón atrás para Gabri. Abre Gabri para Reisiger. Bascula el Barcelona. Reisiger que mira arriba a Klaiber. Va a buscar el desmarque de Klaiber. Ha cortado Pavón. Deja para Roberto Carlos. Entrega en corto para Cambiasso. De nuevamente Roberto Carlos. Cambiasso. Juega atrás para Helguera. Helguera con problemas. Consigue sacar para Guti. Juega por delante de Gabri para Figo. Figo de nuevo con Guti. Guti para Salgado. Atrás Salgado para Casillas. El despeje de Casillas al círculo central. Baja la pelota Raúl. Entrega Cambiasso. Toca para McManaman. Abre el balón hacia Roberto Carlos. Controla la pelota al brasileño. Juega con Raúl Bravo. Entre tres jugadores. Ha cortado Mendieta. Se la lleva el Barça. Riquelme. Se va de McManaman. Por el turbo Riquelme. Tiene por delante a Xavi. Va a buscar el desmarque de Klaiber. Es buena la acción. Fuera de juego. Fuera de juego de Klaiber. Levantó la bandera este hombre. Y otra equivocación. Malamente. Otra equivocación. Y es la segunda. La otra todavía más grave. Pero como ven Klaiber no estaba en fuera de juego. El balón para Guti. Guti juega con Maka. Viene por dentro Figo. Va a recibir el portugués. Ha errado la entrega McManaman. Cortó Xavi. Toca Riquelme atrás para Gabri. Gabri para Mendieta. La deja muy corta. Atención a Roberto Carlos. Llega Puyol como puede. Y la pelota para Casillas. Y ahora por fin parece que Overman va a poder entrar en el partido. Sacó Casillas largo. Lo más probable que sustituyera a Diego Mota. Atención a Bonano que va a tener que salir del área. Se va a meter el balón dentro de sus dominios. Para atrapar con la mano. Saca largo Bonano. Bueno, lo intenta. El balón le cae a Xavi. Abre bien Xavi para Cocu. El Barça que está abriendo mucho el campo y dominando las bandas. Atención a la entrada de Xavi. Mota. Demasiado largo para Mendieta. Oportunidad que pierde el Barça. Sí, pues Mota se va. Y entra Overmars. Lo más lógico. Y mi parte que es un cambio muy positivo por la parte de Van Gaal. Es el momento de Overmars. Un hombre que no termina de encontrar su mejor condición física. Que apenas juega y luego se lesiona. Y la respuesta va a ser Miñambres por la parte de Vicente El Bosque. Toca como puede ahí Xavi. La pelota le cae a Figo. Bien McManaman para Guti. Guti con velocidad. Tiene la apertura de Raúl Bravo. Recibe Bravo delante Puyol. Va a encarar el uno contra uno. Se le echa encima. Atención al rechace que puede favorecer al Real Madrid. Saque de esquina. Pues otra vez Figo. Vamos a ver si en esta ocasión puede lanzar con más tranquilidad Luis Figo. Mientras tanto se va a producir el relevo. El vuelto Carlos está mirando como atónito al banquillo. Se va a ir Guti. Se va a ir Guti. Va a entrar Miñambres. El Madrid ya claramente con un perfil más defensivo sobre el terreno de juego. Pues yo creo que reacciona bien Vicente El Bosque ante la amenaza de Overmars. Va a sacar Luis Figo de esquina. Ahora sin lanzamiento. Le ha caído una botella de litro. El balón para Figo. Figo que va a buscar el centro desde ahí. Hay peligro en el centro. Klaiber que despeja. El balón hacia Overmars. Va a cortar Salgado. Llega McManaman. Miñambres. Va a cambiar Miñambres el juego hacia Roberto Carlos. Controla la pelota al brasileño. Puede buscar el centro desde ahí. Por abajo. Ha despejado Fran de Boer para Puyol. Puyol con Riquelme. Puede perder ante Cambiasos. Se ha ido bien Riquelme. Aguanta ante McManaman y entrega en corto la pelota para Xavi. A pide larga Klaiber. Va a recibir en corto. Toca para Riquelme. Ha cortado Pavón. Juega Pavón para Salgado. El balón para Iván Elguera. Elguera que busca arriba a Luis Figo. Intenta dejar la pelota para Miñambres. Juega Miñambres con Raúl. Raúl Salgado. Ha cortado el Barça. Atención que robó Puyol. La pelota para Overmars. Overmars que ataca con peligro. Overmars que va a disparar. ¡Fuera! Lamiendo el palo derecho de la portería de Iker Casillas. La intervención de Overmars. Y ahí está el peligro. Aunque va a jugar hacia la izquierda. Pues cuando Klaiber peina el balón. En largo. Overmars sí tiene velocidad. Alcanzar los balones de Patrick Klaiber. Tenemos una última toma del lanzamiento. Ha sacado Casillas. De cabeza Mac Manaman. Hubo falta de stigma. Manaman balón para el Barcelona. Juega el Barça. Empate a cero en el Camp Nou. Toca Riquelme. Atrás para Philippe Cocu. Busca la carrera de Overmars. Ha cortado Salgado. Llega Miñambres. Consigue entregar la pelota a Luis Figo. Figo para Miñambres. Nombre de refresco. Intenta irse por velocidad. Vino la cobertura Cocu. Y mira que Figo va a hacer una especie de Guti o de Raul. Jugar más liberado y dejar la banda derecha a Miñambres. Ha habido falta de Salgado. Entonces teniendo en cuenta ya. Es que Mitchell Salgado y Miñambres son como dos laterales. Aunque Miñambres puede jugar perfectamente dentro del campo. Y por la parte izquierda Roberto Calcio y Raul Bravo. Atención a la entrada otra vez de Xavi. Ha conseguido enviar para Overmars. Overmars que va a llegar a la línea de fondo. Sacó el Guera. El Barça empieza a ser dueño del partido. Llega Overmars. Consigue salvar la pelota tocando atrás para Philippe Cocu. El balón para Gabri. Xavi. Se le va a echar encima a Gabri. Tiene que retrasar el balón para Brandeburg. Vuelve el Barça a la carga. Riquelme. Riquelme por el pico del área. Ha conseguido encontrar a Xavi. La ha dejada para el disparo de Gabri. Sacó Pavón. Sigue Xavi. Abre para Puyol. Se va a ir por velocidad de Bravo. Busca el centro. El balón se va directamente fuera. Sacará de puerta al Real Madrid. Sí, el Madrid ya como comenté Carlos. Con cuatro laterales sobre el tren del juego. Aunque sí es cierto que Miñambres puede jugar en el centro campo. Pero... ¿Quién hubiera imaginado ayer que la alineación de Madrid a falta de cinco o seis minutos tendría esta pinta, ¿no? Guti aplaude la afición del Madrid. Está en el más alto del estadio. Sacó ya Casillas. La pelota va a caer en los dominios de Salgado que deja salir. Saque de banda. Pero dice el árbitro que es para el Barcelona. Así que va a sacar el balón el equipo de Luis Vangal. Ahí va Cocu. Está Gabri cojeando ostensiblemente en el terreno de juego. Tocó Klaiber. Atención a Pavón. Sacó la pelota a córner. Me da a mí que Gabri no puede seguir, ¿eh? Cojea mucho Gabri. Está Vangal mirando a ver si puede seguir o no. Va a sacar Riquelme. 41. Si el Barça marca esto, se va a venir abajo. Y quiere mover la valla, ¿no? Mudantes Martínez necesita para sacar esto, ¿no? Ahí va. Muy cerrado. Atención que el balón se envenena. Tocado en el larguero. La pelota saque de puerta. Bueno, con ese medio metro de pulcidad a lo mejor lo hubiera metido, ¿no? Y Gabri cojea y cojea, ¿eh? Vemos la repetición del lanzamiento que se estrella en el larguero. El Madrid atacando, ha tocado la pelota Raúl, metió la pierna Reisiger, saque de banda para los blancos. Va a sacar Roberto Carlos. Buscando a Figo. Al cruce Reisiger, el balón a salidos. No, no. No, parecía que iba a salir. La pelota se la lleva Xavi. Atención que ha dejado muy corto el envío. Pavón. Se va a ir con la pelota Riquelme. Ya le han cerrado el espacio. Y se va solo del campo Riquelme. Vemos de nuevo repetido el lanzamiento al larguero de Román Riquelme. Con Casillas ya batido. Saca Salgado arriba, buscando a Raúl, que apenas ha podido intervenir en esta segunda mitad. El Madrid ha tenido muy poquito la pelota en zonas ofensivas. Queda suelto el balón. Lo va a recoger Roberto Carlos. Atención que ha sacado la contra. Se lleva el balón Luis Figo. Se desmarca Raúl. Figo que ataca. Intenta ir. Bueno, cartulina, supongo, para De Boer. Cartulina amarilla para De Boer. Estaba muy acostumbrado ya a ver este tipo de acciones. Mal que nos pese, porque el jugador se desentiende completamente de la pelota. Está también en la parcela de Roberto Carlos. Deja la pierna ahí de mala manera. Brandeburg para hacer la zancadilla. Y atención al lanzamiento. Que con lo poco que ha tenido el Real Madrid en esta segunda parte, puede ser peligroso para la puerta del Barcelona. Y ahora parece que Iván Gal se acuerda de esa viola. Pues lo vimos a TV Figo a tirar, ¿eh? No creo. Yo creo que eso... Bueno, sí. Y a intentar la del Rayo, ¿no? Figo y Roberto Carlos. Sigue lloviendo en Barcelona. Ahí va Roberto Carlos. Va a disparar Figo. Arriba. Intentó lo del Rayo. Pero esta vez no le salió a Luis Figo. Saque de puerta para el Barça. Según el marcador electrónico del Carnot, estamos en el 44. Aunque yo creo que queda algo más. Va a salir Saviola. Cuando el balón salga. Porque ya está en juego. Tocado de cabeza a Klaiber. Una vez más. Obermann para Riquelme. Se va de miñambres. Entrega Obermann pegado a la esquina. Tres hombres que le pierden. Ha salido. Ha salido el balón. Ha salido el balón. Dice el límite que la pelota es del Madrid. Diez minutos. Se va Riquelme. Se va y Riquelme para dar entradas a Viola. No, no, no. Yo he pensado que viene de diez minutos. Porque estamos en el 45. Supuestamente. El público se enfada con la decisión de Luis Vangal. Y hasta mucho se enfada. Panduelos. Algunos panduelos. Algunos pañuelos en las gradas. Entró Sabiola el conejo. Se va Riquelme. Sacudiendo el dedo. A su entrenador. Otro saque de banda favorable al Real Madrid. El partido se agota. El tiempo se le escapa al Barça. Que parece más dominador en esta segunda mitad. Luis Figo. Se va con la pelota Gabri. Ha entregado para Xavi. Xavi juega con Mendieta. Mendieta busca la carrera de Puyol. Atención a Puyol. El centro es bueno. No llega Klaiber. Saque de esquina. Pavón consiguió hacer la cobertura. No hemos repetido el centro. Va a sacar de esquina Xavi. Golpea la pelota Xavi. Primer palo. Despeja Roberto Carlos. Va a encontrar al balón Puyol. Insiste por el costado para Xavi. Mete la pierna Roberto Carlos. Continúa Xavi. La saca para Fran de Boer. Quiso hacer una filigrana. Roberto Carlos que despeja. Saque de banda para el Barcelona. Va a sacar Puyol. Entregó atrás Puyol para Reisiger. Reisiger arriba. Gana de nuevo el salto Klaiber. Toca la pelota Salgado. Puede llegar Figo. Toca como puede ante Fran de Boer. Continúa Luis Figo atacando. Gana el salto Fran de Boer. Toca Xavi atrás para Filipe Cocu. Filipe Cocu. Hacia Overmars. Empalejado con Viñambres. De nuevo Cocu. Cocu Reisiger. Reisiger que se marcha hacia los atacantes. Deja la pelota para Xavi. Xavi abre el balón a la esquina para Filipe Cocu. Viene a cerrar McManaman. Devuelve para Xavi. Le sale al paso Cambiaso. Xaviola que saca de nuevo para Xavi. Mete la pierna ahí Pavón. Puyol. Ayuda también Raúl. Aguanta bien Xavi. Abierto para Mendieta. Prepara el centro Mendieta con peligro. Segundo palo. Despeja como puede Miñambres. La pelota le calla Puyol. La controla con el pecho. La puede robar Raúl. Al final el balón sale hacia atrás para el Barça. Reisiger. Juega el balón Frandeburg. Juega la pelota en el área buscando la cabeza de Klaiberon y presente. Ha tocado McManaman. El balón de nuevo para el Barça. Xaviola. Amaga Xaviola. Saca para Overmars. Prepara el centro frontal del área. Despeja Pavón. El balón tiene un solo dueño y es el Barcelona. Mala entrega de Puyol. A punto de robar Figo. Se lleva la pelota definitivamente al Barça por mediación de Cocu. Juega Cocu con Reisiger. Reisiger manda largo arriba. No llega Klaiberon. Ha controlado el balón Pavón. Juega Pavón para Salgado. Va a despejar Casillas. Al salto. Raúl Bravo falta de Puyol. Por cierto, Pavón ha estado impecable esta noche. Muy bien posicionado. No va a tener mucha suerte en el juego aéreo contra Patrick Klaiberon. No está un poco elguera, pero Pavón ha aguantado al tipo bastante bien de momento. Va a sacar Roberto Carlos. Golpea la pelota hacia Raúl. Ha despejado la defensa. Toca Figo. Llega Gabri. Abre Xavi para Mendieta. Mendieta toca como puede. El balón lo juega Mendieta. Mendieta para Xavi. Xavi va a abrir la pelota al costado. Atención a Cocu. El partido que se acaba. Empate a cero en el marcador. Balón largo para Klaiber. Sale de puños Casillas. Recoge la pelota. Mac Manaman. Abre el costado para Raúl Bravo. Quiere ganarle por velocidad a Puyol. Falta de Puyol. Está desprimiendo a la cartulina amarilla. Ahí a Puyol Vicente del Bosque. Va a sacar Roberto Carlos. No le pegó nada bien al balón. La pelota se va a ir fuera. Sacará de banda al Barcelona. Es difícil saber cuánto queda. Juega la pelota. Fran de Boer. Balón largo. Al salto Klaiber. Gana de nuevo la acción a Pavón. La pelota le cae al conejo. Con él salgado. Caen los dos. Falta. Falta y puede ser una de las últimas acciones del partido. Hemos sobrepasado yo creo que ya el minuto 50. Descontando todo el lío. Y atención a la falta. Ha pedido distancia Fran de Boer que parece dispuesto a lanzar directo a portería. Está verdaderamente lejos. Una barrera de uno. Ya va Miche Salgado. Parrera de dos. Barrera que no está ni mucho menos a 9.15. Ahí va Fran de Boer. Golpea muy potente. Metió la mano Casillas. Corne. Gran disparo de Fran de Boer. Impresionante la potencia de Fran de Boer en el disparo. Corne que va a sacar Mendieta. Gran parada también. Atención al lanzamiento el Barça Pura. Medina Cantalejo que pide a los jugadores que se separen. Va a lanzar Mendieta. Ha mirado su crono Medina Cantalejo. El balón al punto de penalti. Solo completamente. Gabri. Debajo de los palos Salgado. Ha echado la pelota afuera. El remate fue de Fran de Boer. Y ha echado la pelota a córner de nuevo Salgado. Otro córner. Segundo palo. El balón para Sabi. Ola Sabi. El rechace no es bueno. La pelota es para el Real Madrid que sale a la contra con una bala. Ha medido mal Roberto Carlos. Deja seguir el colegiado. La pelota para Raúl Bravo. En el segundo palo están solo dos jugadores del Madrid. Tocó en Rey Siger. Es córner. No. No hay nada. Se acabó el partido. Terminó el partido con empate a cero. Raúl Bravo que se come la camiseta. Porque ha pensado el Madrid que en este último contragolpe tuvo el encuentro. Reparto de puntos. Empate a cero. Partido que va a pasar a la historia. No por lo que ha ocurrido en el terreno de juego. Sino por lo que ha ocurrido en la grada. Con esa suspensión temporal del encuentro durante casi 12 minutos. Los jugadores se saludan deportivamente. Terminó la batalla deportiva. Y los jugadores son profesionales. Se saludan en el terreno de juego. Reparto de puntos. Yo creo que sin duda Michael el más perjudicado de este empate. El Fútbol Club Barcelona. Pues sí. Efectivamente se ha visto por todo el mundo los sucesos. Y hemos de lamentarlo. Es una pena que un gran partido potencialmente entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Termina hablándose sobre la incapacidad del Camp Nou a dejarle a Figo tirar corners. Justo cuando el partido estaba en el tramo más bonito. Y cuando el Barça había agarrado el partido, pues el parón, pues de alguna forma no beneficia a nadie. Pero desde luego ni el club ni el equipo de Fútbol Club Barcelona. Sin duda alguna. Tendrá su repercusión a lo largo de la semana. Lo que ha ocurrido aquí en el Camp Nou. En cuanto, sobre todo a la imagen del Fútbol Club Barcelona. No quizás ya tanto en cuanto a posibles medidas que no pasarán probablemente de una fuerte multa por el lanzamiento de objetos. Otra cosa bien distinta hubiera sido que Medina Cantalejo hubiera considerado que el partido no se podía reanudar. Felizmente se terminó. Muy tarde eso sí. Son las 11 y cuarto. El partido, recuerden, comentó a las 9 de la noche. Un partido largo de verdad, ¿eh? Con prórroga. Pues sí. Pues sí, efectivamente. Gracias, presidente. Gracias.